muy buenas a todos bienvenidos un día más a mi canal hoy os estoy preparando una review sobre un producto de la marca wacom pero que no va a ser el vídeo de hoy de hecho tenía intención de sacarlo para esta tarde pero he visto que no me va a dar tiempo por cómo lo quiero hacer y por cómo lo quiero editar para que sea lo mejor posible y no me dar tiempo así que quiero aprovechar para mandaros un mensaje me he dado cuenta de que somos más de 10.000 suscriptores aunque no lo he puesto por las redes sociales y quiero daros las gracias a todos aparte de felicitaros las fiestas en primer lugar dar las gracias porque ya somos más de 10.000 10.100 y poco para mí es una auténtica pasada de verdad que nunca llegué a pensar que fuera a tener tantísima gente que fuera a ver mis vídeos que me fueran a seguir en mis redes que fueran a preguntarme a basarse en mi trabajo para su para los suyos propios y estoy tremendamente contento tremendamente agradecido y sobre todo ilusionado voy viendo los mensajes que me vais mandando tanto a través del canal como a través de mis redes sociales facebook o instagram me decís que os he inspirado para algo o que un tutorial mío os ha servido para hacer un trabajo profesional vuestro y de verdad que eso me encanta porque es la intención con la que yo empecé este canal poder transmitir los conocimientos que yo ya tenía y que he ido adquiriendo también porque siempre sigo aprendiendo para que todos podamos ir mejorando como fotógrafos ya seamos aficionados o seamos profesionales es decir cobremos o no en este caso por los trabajos creo que la fotografía es una forma un arte que une a tantísima gente en todas partes del mundo y sobre todo que la fotografía permite que nos comuniquemos con un lenguaje a través de imágenes no tenemos que hablar el mismo idioma porque nuestro idioma es la propia fotografía y eso a mí me gusta hasta el punto de que quiero seguir avanzando en mi vida como fotógrafo y quiero seguir avanzando en el canal con todos vosotros con los que ya estáis muchos estáis desde el principio y muchos de vosotros sé quiénes sois y os lo agradezco de corazón muchos sois nuevos y también os agradezco de corazón que me sigáis y que le sigáis dando vida porque sois quienes le dais vida a este canal a esta comunidad en fin sin animo de ponerme demasiado sensiblero quiero desearos unas felices fiestas quiero desearos que paséis una feliz navidad en compañía de todos los vuestros que comáis mucho con cuidado que bebáis mucho también pero también con cuidado que no cojáis el coche y todas esas cosas que se suelen decir pero sobre todo que seáis felices que disfrutéis y que si sois los fotógrafos oficiales de las navidades que seguramente que os pase que hagáis las fotos que sintáis de corazón no os preocupéis tanto por la técnica no os preocupéis tanto por la luz sino que hagáis lo que sintáis captéis momentos porque estas son unas fechas preciosas para coger la cámara y captar momentos muy bonitos que quedan para toda la vida no me entretengo más que además me pongo yo muy sensiblero en estas fechas de verdad pues lo agradezco muchísimo próximamente va a ver un montón de vídeos un análisis sobre un producto que tengo desde hace bien poquito un montón de tutoriales cosas nuevas que estoy preparando tras las cámaras también el año que viene tengo pensado hacer mi primera quedada fotográfica no sé si la haré yo solo con algún compañero pero me apetece que hacer una quedada y conoceros a muchísimos de vosotros a todos los posibles la haré ya os iré dando más datos porque no quiero adelantar nada porque aún no lo tengo claro del todo pero sí que la haré también organizar un montón de workshops todos los que me deje el trabajo para que sigamos aprendiendo para que podamos conocernos y aprender a través de la fotografía y bueno más cosas que ya os iré contando no creo que suba vídeo ya hasta el año que viene porque creo que me merezco unas vacaciones pero sí que tengo a medio preparar un montón de cosas que vais a ver muy pronto una vez más muchísimas gracias y felices fiestas nos vemos el año que viene